Geniales, en una orquesta pasamos de un conjunto. Que nos den un filo es lo único que nos... Con por favor no empieces ahora, ¿vale? Camila, todo lo que hice fue pensando en ayudarte. Mira, cuando yo te di por primera vez en brazos a tu madre, desde ese momento, tú has sido la muerte de mi vida. Mira, disculpen que interrumpa esta linda escena de amor. Miren para allá. 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 Era una puta aladilla, coño. Bueno, bien. Lo siento por ser tan raro. Mi nombre es Jones. Preacher Jones. ¿Vlady? ¿Cuál? No, yo solo hablo italiano. A mí ni me mire que el monitor de Inglaterra tú. Pero eso fue en secundaria. Bueno, pero ya salgo... Arriba, muévanse. Que hay una pila de cosas que buscar. Tengo un plan. De todas las ideas locas que se te han ocurrido, creo que esta es la peor. Lo sé. ¿Crees que afuera estará pasando lo mismo? No lo sé. ¿Crees que mamá estará bien? No lo sé. Vamos a salir de esta, ¿verdad? ¡Homer! ¡A Narcodisidente! ¡Solente! ¡Solente! ¿Me casarás con los tipos estos? Espero que sí. Me cago en su madre. Sigue tú que yo los alcanzo. ¿Seguro? Sigue tú que yo los alcanzo. 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 ¡Sigue tú! 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 ¡Sigue tú!